¿Y quién te mete? Tú me vas a decir a mí. ¿Cómo tengo que hablarle a mi novia? ¡A mi novia! ¡No, ya, ya! ¡Basta, basta, Nico, basta! ¡Ya! Santos, por favor, déjame sola. Tengo que arreglar esto. Es un problema, Nico. Nada más, vete. Nicolás. Aquí todo se termina para nosotros. ¿Qué? ¡Que ya! ¡Que ya, que ya estoy harta! ¡Estoy harta de que todo el tiempo estés helándome! ¡Ya estoy harta, de veras, ya, por favor! ¡Ya, ya! No, Lupita, espérame. No es que yo te quiera helar, pero... Pero es que, Nico, Nico, esto ya no funciona. Ya no funciona y nunca, nunca más va a funcionar, ¿ok? Yo creo que no fue nada inteligente haber regresado tú y yo. No, pero no... Pero no se puede seguir así, no se puede seguir así. Ya, no, no, no se puede. ¡Lupita, entiéndeme! ¡Escúchame! Nico, no. No, 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 no hay más que hacer. Desde que tú y yo regresamos, lo único que hemos hecho es pelear. Ya nada es como antes. Somos como perros y gatos, Nico. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo, no puedo, no. ¿Sabes qué? No, no, no me entiendes. Porque todo esto no hubiera pasado si cada vez que yo viniera a verte, tú estuvieras con Santos. Eso es todo. A ver, Nico, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que esté en un cuarto oscuro, encerrada, sentada en un rincón, con los ojos vendados, esperando a que tú llegues a verme? ¿Eso es lo que tú quieres, Nico? Nico, estás muy mal. Déjame decirte que estás muy mal porque eso no puede ser así. Nadie, nadie tiene por qué hacer eso para hacer sentir bien a su novio. ¿No qué? Lo siento. Pero sin confianza. No vale la pena. Pues, adiós. Y ya. No vale la pena.